¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tenían mesitas Pero dije, ah, no, pues estos güeyes están Tan tochos, ¿no? Y hace poquito, tío Por no decirte, la semana pasada Voy llegando para Para presentar uno de los exámenes Llego ahí Donde siempre está la casa esa y no mames Tío, yo creo que le pasó un huracán No sé qué pedo, pero Haz de cuenta, parecía que estaba quemada Este, las Ventanas estaban rotas Este Y toda Pinche rayada, mano Y ya no se veía que hubiera nadie Y yo así de Perca ¿Qué pasó, no? Y este Y ya, este, no supe que este ¿Qué más fue lo que Lo que le pasó a la casa, tío? Pero así de la nada, ¿eh? O sea, llegué y ya, haz de cuenta que estaba cenado ¿Qué tal alguna pinche pari Acá toda de esas Que destruyen todo Y todo Mamá dime y va Y quedó la casa No, tío Al rato se van a empezar a decir No, no, es que ahí Fueron unos narcos Porque lo de hoy es ser narcos, según O sea, vejas, nada más dan pura lana, ¿verdad? Sí En esta versión Entonces no sé dónde les van a hacer Y ya no Ah, mancha, que un chingo de caballos Ajá En otras versiones te dan Cordero Barbacho Como María, como María falta, tío Tengo 56 carnes Carnes Si quieres me hago Tepe contigo Y te ayudo a matar caballos A ver Yo te lo hago al revés, ¿no? Capaz Tepe ¿Qué es esto? Es... Ah, es un caballo Les dejo su pareja No parece un caballo A ver, ven Te alimento, hijo mío A ver, con chingos de caballos Ay, ya les di mal Vaya Come ribay, come ribay Con harto cuero A ver, lo siento, caballitos Lo siento feo, mano Ay, con chingos de caballos Es que son animales Que en teoría no se deberían de matar Pero como les vale, verga Y me lo siento más feo Los que no dan nada Porque ya los mataste Y para que no te den nada Es así como que moriste en vano Ahora hay unos que te sueltan 12 Eso sí Eso sí dan gusto Me atacaste a 3 Todos crees Ya serían los esqueletos A ver Vamos a ver Vamos a ver que ya acá arriba O sea, aquí te veo como están Los pasos con la roja, tío Le estás dando machazo al caballo A ver, mira este A ver, hasta ahorita van 3 seguidos Que me dan Ahí viene una araña Se la da, pero Yo tengo un destaque Ah, pero te dan XP Mira, no me he dado cuenta Sí No sé cuánto te da Ya no me doblé ¿Dónde anda, hermano? Comételo Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Si tienes una cubeta con agua Ponla en el piso Y ahí quédate Y le das de putas Espérame, necesito ser mi choza ¿Cuánto llevas de... De esa marga? Espérame, espérame Te la voy a te prego Espérame, espérame ¿Qué? ¿Qué? Mira, dos creepers Abuelo 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 No de nada, tío Oye, oye Llevo Un stack justamente ¿Qué hacer estos güeyes? Un stack Sí, llevo 38 Entonces no sé si con eso ¿Cuántos se necesita para hacer un libro? ¿Tres? Ajá, son tres Te digo que va a ser más de un stack, mano Entonces deja completo ¿Y cuántos libros se necesitan para un librero? ¿Tres, no? Pues seis Sí, tres ¿Tres? No, seis No, no Fíjate que aquí ya no veo caballos Acá no estoy ¿Quieres venir? Es más, hasta hay más cosas que aparte caballos Hace por acá, tp, mira Y ven Ven, ven acá donde estoy Es más, me deja Ya te veo, ya te veo, ya te veo Ya te veo Ahí estás corriendo Aquí, ven Sí, voy, voy, voy Ahí va, ahí Le están dando matar Ina Sí, aquí Quichate, una vuelta de este lado Oye, ¿sabes dónde está la casa? ¿Para dónde queda? Ya no Este... Sí, te digo Dejemos Vico Ahorita que se perdieron Ah, no, me matas Al fin tengo diez de expir Ah, esos blanquitos van Duelen más matar Los tíos están más bonitos Ah, ese negro no Ese negro no lo matas Quiero hacer un apotrillo Ah, que todo Sí, después deben salir Ah, un gripe Es para Yari ¿No estás? ¿No estás tú? ¿Qué? ¿Dónde le mataría a estos, güey? Ah, ya te vi Ah, pues voy a comer Sí, sí, sí Ah, sí, sí Ok, está por ahí atrás Acuérdate Es que todo es que no puedes matar a gusto Tienes que estar pendiente Que no te llegan Es para su móvil Te pica aquí Es para tu creeper Mira, así estaba pastando Mi modo Creeper Perfecto Dejame a toda esta pinche araña Le querés XP, ¿no, man? Sí, ya llevó 11 No mames, en 48 Según yo ya llevo agarrando más Ojo, la bruja, ¿eh? La tienes... Ah, no, no es una bruja Es un caballo Nada más que como lo vi de frente Y estaba todo negro Un trunderman Cometelo Yo vi un creeper Y una araña Pinche matadera de caballos, güey Hombre Ya vayó madre, ya vayó madre ¿Por qué? La vi, la vi, la vi Sin querer, la vi Sin querer, la vi Dale en las patas En las patas, en las patas Y no las sueltes, no las sueltes Ah, casi muero, casi muero Así no te ibas al agua y ya No se meten al agua, sus güeyes Dejó de vender, ¿eh? ¿Sí dejó? Sí Vente pa' acá, pollito Porque luego tengo hambre Y no tengo que comer Ok, como que ya empiezo a ver Pocos caballos, ¿eh? Ahorita, bueno Salí un poco La matarita estuvo buena Vamos pa' la casa Ah, hasta que escuché Oh, dos, ¿qué viene? Corre, corre Hacia derecha, ¿cómo vas? ¿Dónde? ¿Hacia acá? Yo pa' dónde, izquierda, derecha Espérame, ¿por qué estos árboles No me parecen familiares? ¡Es pa'l otro lado! Allá, ¿hacia dónde vas? Allá, de frente, allá, estos árboles Ah, ok Estás todo derecho a donde voy Sí, sí, sí Andé, ahí voy a tener, hermano No, vamos a ver si hay 5 de caballos Te estoy diciendo Y tú dices que ya no hay A ver, llevo 58 de mechingo estos dos Ahí tengo un zombie A tu izquierda Ah, no me entero No me entero No me entero Chécatelo, chécatelo Mucho de caballos, patón Uy, 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 uy ¿Cómo es? 57 Ya te perdí Cuidado Este, 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 este ¿Aquí está detrás de ti? Ah Ahora puedes, los, los ¿Este? ¿Si es pa'ca? Sí ¿Vienes? Sí Si es pa'ca, no, si estás en familia Sí Los árboles, sí Los árboles, sí Ay, cabrón Mira, aquí está tu casita ¿La viste? ¿Ahí vienes? Sí Ya está pegando aquí la casita Ahí está tu casa Ah, sí Mi mechia, me moría No te crean Sí, vi que se está jugando por la... Ay Ay Ahí es hecho un creeper Tengo el hambre Sigue corriendo porque de ahí vienen Mamá, y aquí estoy, ya me fui matándole Pichos caballitos, no, ya me siento mal No, mamá Creeper Cábetelo Esta es la subida, maestro Mientras no me peguen un flechazo Sí, sí, sí Creo que esos güeyes no fallan Corre, 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 corre ¿También suben la escalera esos güeyes? No No, hombre Qué matanza, eh 57 y 64 ¿Cuánto tienes? Poco más, ¿no? Ajá Como 70 y tantos No, hombre Es porque cuando salga De asasins Ahí está la casa Cargando FPS For the win A ver Entonces, yo te doy el cuero Hemos llegado Toma A ver Déjame, me vacío Porque No me pongo la madera Este ¿Quién es este cofre de aquí? No, está muy lleno Bueno, entonces busca otro Si no, de los de la salita de adentro Aquí, mira Es más, si te puedes ir por la calle A su car, bueno Que ahora sientes lo que me va a faltar A ver Te está atiendo Entiende, entiende Vamos por caña Espero que no haya crecido nada Ah, que la caña está hasta abajo, ¿verdad? Sí Bien Le dije, no vamos Si ni hay caña Está hasta acá abajo Ok Aquí no tenemos espacio Híjole, pues no creció mucha, eh Pues la que traiga De todas formas, yo traigo aquí Pero Está ahí Y me sumaron dos No, chistón, saqué Ah, no sé Saqué un vergo No sé que no ¿Cuántos libros? Un trato, digo ¿Cómo se hacía? Ah, no, era Era cuero solito, ¿no? Así y alrededor oja, ¿verdad? Ajá Ah, entonces van a ser un chingo de tipos No te creas No te creas Entonces la caña Tengo 27 ¿7 libros? ¿De eso es 64? Sí, 64 dejas, no nos tengo 23 Bueno, quítale 6 que ya tenía Pero se acabó ¿Se acabó todo el cuero? No No, ahora es siete hojas Entonces ahí te llevo ¿Cómo se hace la hoja? Este Con tres de caña Si mal no me equivoco Oye, pero también rinde, ¿no? Porque se supone que te salen tres Tengo nueve De estanterías 51 salieron ahorita 51 hojas ¿Qué güey hice azúcar? Ah, no es cierto No, hombre No es cierto ¿Dónde estás? Hasta arriba A ver A ver, ¿todos qué? A ver, toma Toma, ¿cuál es lo que estás mientras? ¿Todos qué? No, ya quedó, ¿no? Digo, ya Hombre, era más Son tres Se vieron un chingo Cuando los aventaste No, ya chingamos ¿Me vas a querer nada más de dos o de tres? ¿De dos o de tres qué? Este, pisos Bueno, librerías ¿Qué? Pero son de tres, ¿no? Sí Sí Sí, son de tres Tengo veintidós o más Me salieron Y un total de Un También donde digas No hace falta madera Te doy Porque lo acabo de dejar allá abajo Es que te crees Que sí Hombre Ok, una vez hecho esto Lo próximo sería lo de la de encantamientos Verruga, necesitamos que verruga no encontramos Vamos a lo animar ¿Ya alcanzan los tres niveles? No ¿Ya ha faltado? Faltan todavía Sí No, nada, gente ¿Qué te faltó? Dejar Eh, hoja Hoja verde O sea, bueno es que aquí te A ver, ahorita te digo Ahorita como en algún cofre tiene que haber No, yo ya pepené tú ¿Sí? Sí ¿No hay? No Ahí dejó eso Eso es lo que estamos aquí, tío Vamos allá abajo También es que quieres usar el ¿Cómo se llama? El polvo de hueso Para hacer crecer rápido la Caña ¿Y hay huesos? Sí En un cofre Ahí los tengo Ya los saco Es más, mira ¿Qué estás ahí en la cocina? Bueno Ok Buá, a ver Tres Tres de pollito, por favor Unos tres pollos Rastizados, por favor A la leña A la leña no me gusta, tío No, el carbón, tío No me gusta el carbón ¿No te gusta ese sabor a quemado? No Así que, no, bueno Mira, tenemos 41 Mira, ahí está O sea, el pollo rastizado, sí Sí El pollo rastizado, sí Pero el pollo que se Quemado, quemado Que se pone así Al Sobre unas brasas Ese no No Y eso ¿Qué no te gusta el sabor a quemado? Sí, el sabor Es que de repente Siento que me sabe más A quemado que a Siento que se está mordiendo Un trozo de carbón Ahí Sí, sí, sí ¿Qué suele pasar? Está creciendo lento Esta mano Un talente orpel, tía Que yo me he dejado Qué viejo que le digo Que aquí están los huesos Y los deja aquí todos No, me dijiste ¿Tú me dijiste que lo hicieras agarrar? Eh, ¿qué vamos a ir a dejar? Creo que ya Ya vamos a A la caña de azúcar A menos que nos chingamos toda la caña Pues ahorita me manzana Les doy que hacer Ya nada más me dejas una hilera Sí, sí, sí Me dejas una Una hilerita Como cuánto de polvito saco Todo, échalo todo Todo Y divídelo a la mitad Y así Y yo tengo más acá Típico que no aplica con la caña Wey Ihhh No No, pues entonces nada más Te dejo una hilera Te dejo esta hilera Déjame chingo todo lo de acá Vale, dale Vieron Que poca mamá Que noobs Acá bien finas de que No, ahí tengo un chingo de tubo de hue Señorita, verás Cuacuacuán Aquí hay un chingo de madera Y lo estoy buscando Por todos lados Voy a hacer vallitas Tío Vale, ya tengo dos Tengo Así que tengo dos huevos Y este Para Como he dicho Típico que alguien comentó A ver A ver Vámonos ¿Alguien comentó? Sí Uy Esa pincha página de esto Más muerta que muerto Man Es que no la mantienes viva Ah, así es que luego comentaba No, que sí quiero jugar Y de repente No, pues ya no Siempre no Ah, pues sí, está chingón Pues deja, deja mi polvo de hueza Aquí, mano Que no me sirve Te dejo estas bolitas de nieve, tío A ver Salieron 64 y 14 A ver, toma Tú quieres Aquí estoy en la madera Está ahí arriba La dejé ahí arriba Con esa madera va a bastar Con ese cuero va a bastar Pues espero ¿Cuántas faltan? Eh, una, dos Dos, tres Seis, siete Ocho Ocho Uff Vamos a ver Ajo Dice, se llama Snoopy Montes Castro Echenga, ¿cómo se hace el libro? Uno de cuero Uno de cuero Y como una L Rodeando el cuero Toma, te doy uno Que ahí está guardado ¿El cuero dónde va? ¿Hasta arriba? Eh, das de cuenta Que está en nueve Así le pones En la esquina De la parte superior derecha Pones El cuero, ¿no? Ajá Y luego Supongamos que es Ocho, cinco y seis Va la hoja Ah, ya, ya, ya Las matemáticas No mames Las hojas no rinden Es el castigo que es Lo que se va a imputecer Lo que rindió Más solo el pinche No mames Veintiocho putos libros Y son tres A lo mejor sí A lo mejor sí A ver, dale Aunque se haga noche ya Una, dos Nueve Y... Ya, ahí está Échala, échala Échamelos Va a encantar mi espada Con mis treinta niveles Respeto Sí, ya se las voy a hacer Toma Si las agarras Échale, échale, échale A todo donde lo ponga En un lugar equivoque Ahí sí se está de mal, ¿no? Sí Pues ahí está, gente Quedó Quedó Se pone el de pilón Vamos, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 ¿Cómo ves? ¿Lo encanto en mi espada? ¿O en el libro, tío? O sea, rompo esa que tienes ahí en la mano Y me dan libros Pues aquí hay un libro Ah, pues a ver ¿Me la juego en mi espada o en el libro? Como quieras Como quieras Esta es la de pilón Oye, pero después para ponérsela a mi espada Ah, sí, no sé No sé si necesitas el yunque o algo Pero Gairon hay un chingo, entonces ¿Cómo va a ser un yunque? Chingos ¿Cómo es el yunque? Mejor se la ponga a mi espada ¿Cómo es el yunque? Ya se ve que sí A ver, uno Dos Es que así no es un yunque Chilo cuatro P.E.K.K. Es otro nivel Chilo cuatro ¿Cómo es el yunque? Es este Tres bloques ¿Tres bloques de iron? Sí Ah, no, entonces no me alcanza ahorita Sí, mira, ve ¿Tres bloques de iron? Tres bloques A ver, yo lo saco, yo lo saco Uno, dos, tres Ajá, ¿qué más? Y tres de iron, así nomás, el lingote A ver, me imagino que los tres son hasta abajo, ¿no? No No, en cuatro, perdón ¿Cuatro qué? Este, lingotes Y tres, este, bloques ¿Cuatro lingotes? Ajá Tres bloques Y haz de cuenta que va siete, ocho y nueve bloques Siete, ocho y nueve, ajá Y cinco Uno, dos, tres y cinco son los lingotes Uno, dos, tres Y cinco No ¿No? No Pues sí son bloques, bloques, bloques Así completamente Es que juntas nueve y se hace el bloque de iron Toma Dale tú, dale tú Que ya me estoy pasando Sí ¿Cómo verga? No, si tú lo estaba poniendo mal A ver, vamos a gastarnos mis doce de XP Ya tengo chupers Seis, cuatro Necesito quince Doce, ahí está, sí sale doce Ok A ver, lo entiendo Nueve Diecisiete Ocho Ocho Siete Once Pero bueno gente En lo que sale este pedo Espero les haya gustado Si no se les ha gustado Le habrá encantado Le habrá encantado Pues ahí era de Arácnidos Ándale Buenísima Ahí está, mira Sí, 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 es en el yunque Ah, pues ya lo encanté yo A ver, espérame Es para Arácnidos Contigo no, ojalá Ah, pues quién sabe Pero bueno gente Se cuidan Nos estamos yendo Chau, chau Adiós Sí o no sin Twitch Chau 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 Chau